Mi gente como estan? Pues bueno señores nos vamos para Texcoco Hoy nos toca con Rancho AR y con los genios del jaripeo de la ternera San Martín Hoy le voy a llevar una sorpresita a mi compa Dineaster Ternera Ahorita lo van a ver, así que señores pues esperemos se ponga bien Garantía, hoy van los genios del jaripeo en los jinetes no dudo que va a haber muy buen trabajo No he visto completa la jugada de los toros AR hasta hoy Así que a ver que nos encontramos señores, así que esperemos se ponga chulo esto Así que los almuerzo, así que esperemos se ponga chulo esto Así que acompáñenme señores a ver que me encuentro de chisme Así que vámonos, vámonos, vámonos Pues bueno señores este es el pueblito a donde venimos creo que quiero pensar Está muy bonita la iglesia, aquí estamos a 4 minutos para llegar al jaripeo Creo que aquí es Chautla o Tepetlascó o algo así Es lo malo de no saber No, sí ya ven no me equivoqué, es Chautla Chautla, ahorita vamos a ver ahí el anuncio Nomás que qué calor señores, me estoy asando Y a ver si al ratito no hace el frío endemoniado Como en otros lugares a los que hemos ido Sí es Chautla, ya ven no me equivoqué Estamos aquí en Chautla, Texcoco, Estado de México Ahí dice bienvenidos a Chautla Pues ya estamos por llegar A ver qué jinetes trae ternera Pero siempre que juegan esos carnales creanme que hay muy buenas montas Por eso son los genios Y pues más comandados por la ternera Que ese carnal siempre amarra los pretales Él si no deja que amarren los ganaderos Que eso es lo correcto Que los deberían de amarrar los jinetes No los ganaderos Pero bueno, es el cuento de nunca acabar Dice bienvenidos a Chautla Así que ya estamos por llegar señores Así que ya casi, ya casi, ya casi No, me equivoqué La anterior no era la iglesia de Chautla Este es el centro de Chautla Esta es la iglesia Y aquí está, quiero pensar el palacio presidencial La presidencia de Chautla Es Chautla, es Chautla rebelde En el mercadito Está bien vacío ahora Aquí, no hay tanto movimiento A pesar de que es domingo Está todo relax A lo mejor todos ya van para el jaripeo Bueno Quería enseñarles Darles un Una guía de turistas Por Chautla Antes de llegar al evento Yo no conocí el centro, la neta Pero bueno Ya se los compartí Aunque sea poquito Por segundos Pero ya lo compartí Así que ya Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Bueno Pues ahí están ya los charros Esta madre todavía ni empieza Vamos a estar bien tarde Promesas Dice ahí en el monte Nomás promesas Me dijeron que iba a empezar temprano Y pura madre Esta madre va a empezar como a las 8 Miren Vacío todo todavía Todo está vacío Yo lo voy a dejar aquí afuera Creo que todavía no llegan Pero bueno Ahí está ya el equipo todo Listo Para un ratito más A ver qué tal se pone Pues bueno señores Llegamos ya A ver Cómo se pone este show Con Rancho AR Y El reto que lleva Dinastía Ternera Ojalá le vaya bien Le vamos a entregar Algo que le habíamos prometido Que se había ganado En una monta Con el cementerio Ahorita voy a ver a A mi compa Dinastía Ternera Va a ser un jaripeo Ahorita ahí está la plaza Vamos a ver Qué está haciendo mi carnal Y se las espera Ahí están echando la hueva Todos Míralos Villito Dormiendo Descansando Qué pedo Lo prometido es deuda Mira Ahí está No lo hago ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué es ya? Es bien derecho Sí Ya dije Es derecho Ábrelas papá Para que las vean Que ya usas Pero las vas a usar Si le cambian los ganchos Es tu pedo De ganchos Ganchos Porque si no Ahorita las tienes ¿No? Pero Sí 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 las deberías de estrenar Hoy wey La neta Es que no sé Es que no sé Si realmente Sean sus ganchos Pero yo son Lo que yo quiero Que monten con esos ganchos No hay que monten Con esos ganchos Ya Se quiten de mamadas De guadañas Es pura chiquita Es pura reglamentaria ¿Está buena o no? Ahí más o menos Le falta filito Por eso yo las quiero Que las usen Si no las usan Pues ya es su pedo Yo ya cumplí con lo mío Ya si le quieres cambiar Los ganchos Se los cambias ¿Va? ¿Verdad que están buenas? Yo no voy a ir a regalar Pues ahorita a ver Si hay una buena monta Y un ¿A quién le vas a montar? Si está bueno Y considero Te las apuesto Si le quedas ¿Va? Si no Pues para que Va a sirven Bien fácil No Una pinche monta perra ¿Una de medio filo? No No Pues se las estoy regalando Pues para que las usen No Para que las Ya si cambian los ganchos Pues ya es cuestión de ustedes Pero bueno Estos son los ganchos Que yo quisiera ver ya En todas las pinches montas El problema es el pretal Por eso Y los cajones ¿No? También De los cajones Pero igual Y si ves un cajón bueno Y un pretal chingón Pues las puedes usar ¿No? Sí Pues sí ¿No? Porque todo es parte de Que ven también Ahí le pusimos también una leyenda Para que la cheques Son las siete Sí Ah La Vere ya es empresaria ¿Eh? Ay pinche Vere Todo hace No hace Finales felices No Sí Bueno Ya está Ahí están hijo ¿Eh? Sí Ahí está Y échale huevos carnal Porque estás muy cabrón Ojalá Lo den a las uses ¿Va? Sí Vamos a seguirle pa Ahí estamos Bueno Vámonos a la pinche plaza A ver cómo queda La plaza Ya entregamos las espuelas Ya lo comentamos Algún día Ojalá las pueda usar Pero ellos comentan Que usan los ganchos Pues por los cajones Los pretales Pero Esperemos Yo ya cumplí Con entregar unas espuelas Muy buenas Que se pueden usar Que se pueden usar Y ya lo demás Es de ellos Estos son los toros señores De la ADR Aquí está la placita No sé qué se festeje Creo que es la Santa Cruz Miren qué pinche torazo este Culo de bonito Están muy buenos los toros Muy, muy buenos El ruedo Pues también por igual El cajón Bueno Podríamos decir Que está aceptable De buen tamaño Porque los toros También tienen Muy buen tamaño Yo le hubiera quitado Esos tubos del medio Vamos a pasarnos Para que lo vean Pero pues Sí tiene bueno el tamaño Ese es el El cajón De don Eloy Angulo AR Rancho AR Yo le hubiera quitado Esas madras Que tiene en medio Pero bueno Ya es gusto El ganadero Es su manera de trabajar Y pues esperemos Se den buenas Jugadas Ya estamos aquí señores A ver en un ratito Más Que nos vemos Sale Pues bueno señores Ahí está la torada De Rancho AR Ahí están los toros Que se van a jugar Ahorita Ya están preparándose Los genios Del jaripeo De la ternera De San Martín Esta dinastía Y aquí está Y aquí está el cola De plata Con el que va a llevar Su reto Que chulada De toro Y bueno Ahí están ya Preparándose Para el sorteo Para ver Que toro Se va a tocar ¿Qué onda el rebelde? ¿Qué onda carnal? Este canal Ande chinga Y bueno Ya la placita Se vio Para festejar A la Santa Cruz Bueno Y seguimos Los jinetes Ganaderos Señor Dios Tocaré tu puerta Me abrirás Y yo detrás De ella Me mirarás Y me dirás Pasa Pasa Hijo mío Te estaba yo Esperando Y el aplauso El aplauso Fuerte y bonito Muchachos La Diana Vamos por ahí A sacarla A la Santa Cruz Pero lo que vamos sacando Por ahí Señor Fierentes Payasos La vamos A despedir Con un fuerte aplauso Muchachos ¿Dónde está el aplauso fuerte? Pero fuerte y bonito Pero vamos a darle Una vuelta en ruedo Como parece Una vuelta en ruedo École Y eso es el aplauso Que se caiga El aplauso El aplauso Muchachos Eso Fuerte Fuerte y bonito Eso École El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso Mi señor École fin École Juan Eso Que sigan los aplausos Muchachos Que sigan Pero fuerte y bonito Porque gracias A la Santa Cruz Hoy estamos de fiesta De más o menos largo Y así se va Señores Le regalamos otra Diana Por favor Se dio presentación Están ahí los jinetes De la dinastía Hoy comandado Como jefe de palomilla Bueno Se viene el primer toro Del rancho AR Pues esperemos Que haya muy buenas montas El arillo está súper chiquito La neta Hay que decirlo Esperemos no sea problema Para los toros Pero yo lo veo bien chiquito El camón está bueno Los toros están de muy buen tamaño El problema que veo Es el arillo Pero bueno Ojalá se juegue bien Así que comenzamos Señores Vamos a grabar A grillito A dinastía Porque es el plato fuerte Así que señores Vámonos Por supuesto Más fiel Se viene el tigrito señores Grillito se viene Con este toro Vámonos a la monta señores Vámonos a la monta Con el grillito Clear Vámonos a la monta Vámonos a la monta Vámonos a la monta Pinto Moteo No hay el mal Vámonos a la monta Cortá건 Agarrando Será Cisura Todo lo mismo Diego El hombre sigue bien apretado El toro le sigue repartiendo Y el rocacho le sigue apretando Vaya como la estrella Venga el rey con chanchito Vaya el toro sin verso grande Con los ojos de su cacho El señor el rocacho Quédale, quédale, quédale 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 Quédale Con el rocacho En guarda Y así se boca, sí señor Sala ríos La voz es laéra Salud Muchísimas gracias Bueno, pues un día de campo Para el grillito, la neta Las toritas han jugado Cinco toros, señores, y la neta Pues yo creo que AR tiene que pensar un poquito más En meter unos toros Da las facilidades Hay que decirlo Bueno, los pretales, a pesar de que son de plástico Están delgados, el cajón está muy bueno Los pretales los pone Los jinetes Todas las facilidades, la neta, montan con sus espuelas Pero sí, los toros, como que siento Que les falta un poquito más Bueno Vámonos Vale, la gordita Yori, compando los 45 grados Se está perfilando para montarle Le va a meter la mano entre Coro y Ryota Ahí está ¡Sale! ¡Ahí está la gordita! ¡Sale! ¡Suéltilo! ¡Cuenta! 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 ¡Hinche gordita zaparometa, tío! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos a Marola! ¡Vamos a Marola! Bueno, pues no tomo suerte la gordita ¡Hinche gordita! ¡Ya le vale madre la vida! ¡Sale muchachos! ¡De una vez! ¡De una vez para afuera hermano! ¡De una vez para afuera! ¡De una vez para afuera! ¡Vamos a abrir la puerta! ¡De una vez que se vaya종 Programmita! De una vez que se vayan corraletas Esta es la vaca, vaquita, becerra Y vamos a llevarla a las corraletas Ahora sí muchachos, vénganse señoritas Las dos señoritas, vénganse al centro del ruedo Vénganse las dos por acá Vamos a ver a quién le dan el premio Porque vamos a hacer la calificación De quién se ganó los 700 pesos Gente bonita, vamos a calificarlas por medio de un fuerte aplauso El aplauso más fuerte será el ganador de los 700 pesos ¡El aplauso! Para la señorita Vas ganando pelos de marucha El aplauso para la gordita Y ya creo que te va rompiendo la madre Vamos a bailar otra vez El aplauso Para la pelos de marucha El aplauso para la gordita Indiscutiblemente Es más Caballero Una pregunta ¿Le gustaron las montas de las señoritas? ¿Sí? ¿Cuánto nos va a regalar para las señoritas? ¿Cuánto nos va a regalar usted caballero? 300 pesos Y ya tenemos segundo lugar Ahora sí Gordita Ya chingates hija Le vamos a entregar premio de primer lugar 700 pesos Enseñáselos al público Y te vamos a regalar un six de cervezas Pásennos el six de cervezas muchachos Un six de cervezas Pero güey Dije uno pendejo Ah pinche viejito güey Gordita 700 pesos Y un six de cerveza Y aparte Te vas a llevar un recuerdo De todo este hermoso público Y ese recuerdo Es el aplauso De este bellísimo público Bueno Pues ahí quedó señores Se ganó 700 baros Un seis Por montarle A la vaquita Bueno Aquí seguimos Ahí va a haber A regalar 200 baros más Bueno Se viene el reto señores Se viene el cola de plata Con Mi chamaco Dinastía Ternera Que ya tiene Sus espuelas rebeldes No sé si las vaya a usar Pero bueno Viene el reto Así que vamos al reto Vamos al reto Bueno Ese es el cola de plata señores El del reto con Dinastía Está de muy buen tamaño el toro La neta Está bien presentado A ver Ojalá se den una buena jugada Ok ¿Cuántos boletos A perder? Tres boletos El número cuatro Se viene bueno Para tercer lugar Ok Saca un boletito Un boletito Y lo tiras Un boletito Y lo tiras Este no lleva a apretar güero Por favor Uno Otro Dos Agarra otro No lleva a apretar Si siempre está Y amiga Saca el ganador Del tercer lugar Adelante por favor Siempre tal Dicen que siempre tal Siempre tal Dicen que siempre tal Siempre sí Siempre no Bueno Bueno Mario Ruiz A ver Ahí va la Dinastía Ojalá salga bien De carnal El toro está muy bueno Y esperemos Se dé un buen agarrón Bueno Ya está preparando Dinastía El de los que les comento Que no hace tanto show Él a lo que va Ahí viene el ganador Y bueno Yo digo que es queda Queda señores Así que vámonos a la monta Adrenalina Pasión Por el salimpeo Nuestra amiga Merellana Y viene y viene ¡Pide falta! ¡Aquí está! ¡Se llama ¡Corre de plata! ¡Qué! ¡Debecho! ¡Arve! ¡Y su clineje! ¡En la cierta tercera! ¡Con una mano En la cintura Y la onda En el aire ¡Se lo llevo de esta manera! ¡Vaya reparo Lo sigo! ¡Vaya reparo! ¡Fuertísimo! ¡Agarrese muchachito! ¡Ele viene la segunda! ¡Viene la segunda! ¡Agárrese! ¡Agárrese pedo! ¡Vaya reparo! ¡Priéntale que la pesada! ¡Viene la bóscala! ¡Ay bomba! ¡Vaya reparo! Pero ya cayó El primer comestal ¡Vaya reparo! ¡Vaya reparo! ¡Se lo que más se cuenta Como la ha quedado! ¡Y el resto es el cumplido! ¡Ahí está! ¡Agárrenme pedo! ¡Agárrese mi compa! ¡Agárrese! ¡Mi compa tiene así! ¡Así se baja señores! ¡Y échale bonito! ¡Bonito! ¡Bonito la compa! ¡Vaya reparo! ¡Dinastía! ¡Pues bueno señores! ¿Qué les digo? Ya saben mis palabras Este güey es un jinetazo ¡Jinetazo! ¡Dinastía! ¡Vengas al centro de ruido compadre! ¡Vengase! ¡Vengase hermano! Porque se reconoce el trabajo De un jinete extraordinario De un jinete sensacional Y de un toro que salió Al todo por el todo ¡Vengase señor ganadero De los amigos de Rancho R! ¡Del señor Eloy en juego! ¡De allá de Bonitito, Oaxaca! ¡De Pepe, Oaxaca para ser exactos! ¡El señor ganadero! ¡Está contento porque ustedes ¡Están contentos! ¡Señores! ¡Ahí está! ¡Ganadero y jinetes! ¡Échale bonito aplauso! ¡Sí señor! ¡Se nos merecen! Gran toro Gran ganadero Y gran jinetes ¡Ay ya muchachos! Así que pues bueno Vamos A la siguiente jugada Eh... Llamando Grano de Oro Y para mi copa Mariachi de San Juan Es lo que van sacando El siguiente tono ¡Señores! ¡Ay! Bueno ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Regresamos señores Para despedirnos! ¡Se conoce del jaripeo de antaño! Pues señores Terminamos Desde Chautla Estado de México Tezcoco Después de haber Acompañado A Mi compadrito Mi dinastía ternera Y a los genios del jaripeo Al compa Del rancho Del rancho AR Eh... De venir a ver su reto Con el cola de plata Ya entregamos Es Puebla Ya lo pudieron ver Ahí en el video Y pues bueno Bueno señores Esperemos vernos Próximamente En otro evento más A través de Rebelde TV Y pues bueno Hoy No hay mucho que comentar Lo comenté hace ratito Sobre el cajón Trae muy buen cajón Pretales delgados Pero son de plástico Les da todas las facilidades A los jinetes Los jinetes Amarran pretales Y bueno Quiero felicitar en esa parte Rancho AR Porque Está dejando Trabajar a los jinetes Aparte con su espuela Y pues Una ganadería Que no lleva Muchos años Pero que le está echando Muchas ganas Y pues bueno Ahí síganlo En todas sus redes sociales En Facebook En Youtube En todo lo que busquen Ahí de Rancho AR Ahí síganlos Porque Está haciendo las cosas bien Está comenzando Hay muchos detalles Que Que afinar Y Pues ojalá Se levante Más y más y más Con el tiempo Así que señores Nos vemos en el próximo Evento A través de Rebelde TV Con su compa Rebelde No se les olvide suscribirse Activar la campanita Y compartir los videos Nos vemos señores Adiós 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 Adiós